Los ladrones robaron, los ladrones robaron las joyas, no puedes decir las joyas no robadas por los ladrones, claro que no fueron los ladrones, vamos a ver, los que roban son ladrones, que se sabe, no puedes decir el policía arrestó a ladrón, para que tenga síntota oblicua, el grado número 2 tiene que ser uno mayor que el grado número 2, entonces hay un parado de equitito, hay un parado, primero con la vertical, Se utiliza cuando hay un pronombre personal como el de Gantt, se utiliza cuando nos importa, cuando es importante decir quién realiza la oportunidad, ahora tú tienes que hacer por estas, esas franches, las pasivas, las pasivas, las pasivas, las negativas, ¿cómo vas a poner las pasivas negativas? Pues pones el negativo y lo lo tienes. Ah, la verdad que ad fuels. Pero te digan, por ejemplo, dos, lo dediques. Sí. Pues entonces estos ponlas y dicen, pero esto de la negativa se puede decir, ok, se puede aceleraba. Cuando tú ves el negativo, es la activa, quieres poner el negativo... Yo pasé la gente la misma como ha enseñado. ¿Vale? Como le han enseñado. Esa no se topa para la ruta, tú con la tabla mágica esa como tú le decías. ¿Quieres ese chiquetón aquí? ¿El chiquetón? No, no, no. No, no he venido con un chiquetón. ¿Eres un chiquetón? No, 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 no. Yo lo hago con lo de igual y igual. ¿Cómo? Vamos a ver. Hay dos maneras. Dividiendo. Podé, puedo, pero como si un poco aspeje. Mañana es el día de los perros. Mañana no se pillan las ironías. Y teníamos uno en tu clase, ¿no? ¿Eh? ¿La gran fiesta? No, así es lo negativo a la vez dos o tres. Tú no le dijiste algo de eso, ¿no? ¿El qué? ¿El que estaba paseándose con el hermano? ¿Qué? ¿Qué dije? Claro, claro. Que le pido 50 sombras. ¿Cómo deberías tener la cifra? ¡Divido! Por la razón. Ah, ¿de quién? No lo hago conozco a la calle. ¿Lo ha visto? No. Es x más uno, ¿vale? Pero ahí salen enseñadas la manera profesional. La manera profesional es la siguiente. igual a mx más m. Hay que hacer el límite cuando dicen infinito de f de x menos x. No, f de x partido de x. Perdón. Me explica el perdón. ¿Eso qué es? ¿El nombre de una peli porno barato o qué? ¿Y esto cuánto da este límite? De 12 me queda, ¿cuánto da a mí? Yo tenía más infinito. ¿No? X cuadrado por cuadrado. ¿A uno? No, no. Vale, sí, sí, sí. ¿Pero abajo lo ha puesto? ¿Qué? Abajo. Esto partido de x, al dividirlo me queda x por x menos uno abajo. Yo, bueno. ¿Tú has visto? Sí, gracias por ver. ahora la n es el límite ¿ya has visto lo que hay que no hay? sí, ya sé era esto, ¿no? es que nunca me salen eso vamos a ver, voy a hacer en grande F de X el truco de esta es este Marcos, ¿lo tiene una que hacéis, no? es que no sé cómo se hace por el tiempo mínimo un móvil no sé cómo se hace pero si el algún móvil sabe perfectamente usarlo pues son los mismos la voluntad puede más ahora si no quieres prefieres esperar que alguien te lo explique que alguien te lo haga, perdón porque se los que yo no había explicado el instituto X igual a 0 menos 3 me queda uy equivocado el límite de este vale 1 por la M 1X más 1 por X más 1 tú dirás todo esto yo que siempre prefiero hacer la división yo creo que voy a tirar enlace de estudios así para hacerla no tienes que hacerlo por eso para mí ahí mi segundo no sé nada preguntarle a vuestro profe ¿vale? vale es que hay una de mi clase que lo hace así también y se lo quita menos rápido preguntarle al profe profe pero sentad antes le sabe esto si lo hago así me lo va a contar pero si dice que no lo hace así eso lo puedo hacer para comprobarlo porque con el profe lo cago un poquillo pero esto yo creo que lo va a cagar aquí porque un múltiplo es el mismo multiplicado lo que hay aquí por X menos 1 y además se te tienen que ir a X cuadrado siempre siempre ¿cuándo? siempre digo, es que yo mañana pero vale no, mañana me digo este que me va a supar el deo gordo del pie de res y yo que me va a supar ¿quién? yo creo que he perdido un powerpoint si te lo recupero me tiene que chupar el deo el deo gordo del pie derecho y si no es al revés ¿verdad? y es de mañana igual pero no me lo ha chupado y ya para cintas oblicuas pues hago lo que a mí me gusta la tabla mágica la tabla mágica eso eso sí lo recuerdo eso para qué para saber dónde está la ubicuada si te lo hubiera estudiado no vea ¿el qué? si te acordarías bien este venía aquí y cojo ¿qué número cojo? la biblia y te acuerdas bien era un número era el 10 si no me equivoco pero por qué pone pone la x como la cintos de la función y pone ahí el plano el valor de x la función y entonces en el primer cuadro da 11 y en el de abajo menos 9 yo le pongo el torre de inteligencia hasta hacia ti y la que el máximo en la media es 100 pues ya tiene ¿tú no has visto la foto de no la he visto ¿qué foto? una de una así diciendo yo no estoy por decir nada pero los países de raza blanca tienen mayor coeficiente intelectual o sea efectivamente los de África con 60 o menos los de Europa con 90 y ahora si te das cuenta China y Japón tienen más de 100 tienen bastante más que Estados Unidos que España y todo eso como intentando decir nosotros somos mejores esto no lo mire ¿vale? China a ver yo te he creído vale y habrá que hacer conexiones que se me ha coordenado la logística ah no a proportar esto se me ha dado un claro una dos semanas si en la se va y vos a 100 está vertical primero uno por la izquierda uno por la derecha o de más a ver si ya no 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 para 10 que es por la derecha la cinta te obliga vale 11 la función vale 10,77 la función vale menos que la cinta tanto pasa por debajo y la función vale 10 como la función vale 10 7 para 10 vale 10 como la función está por debajo pasa por ahí pasa por aquí pero pasa por aquí juntado dos números las dos líneas perdón y por el otro lado no hay que ser Einstein para decir para menos 10 vale menos 9 la cinta pero es que la función vale menos 8,77 que es más que menos 9 si bueno están pegados por aquí pero vale son fallos técnicos vale bueno y la otra barra ahí es increíble increíble